¡A el Batmobile! ¡Vamos! Atómico, baterías de poder. ¡Vamos a la velocidad! ¡Estás listo para moverme! ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 28 de junio del 2014. Son las 7 de la mañana. Saliendo para la ciudad de Darlas a recoger a mi hija Florencia. Haciendo escala en Monterrey. Deseando que tengamos un muy buen camino. Planejo agarrando para llegar peor a Monterrey y después de ir a Denver. Un día bonito, nublado, pero muy bonito. Que tengamos un buen viaje. Panorama de la carretera. Llegando al estado de Magalhães. A las 3 de la tarde. Bueno, se supone que voy a llegar a las 6.11. al centro de la ciudad de Monterrey. Muy cómodo. Muy cómodo todo el camino. Muy a gusto. Nubladito, la temperatura perfecta. Y la camioneta se ha portado, pero de paula. Esperemos que sigamos así. Esa es una zona semidesértica. Bonito. Bye. Sojimos. Entrando a la ciudad de Monterrey. Un parque eólico. De las afueras de la ciudad de Monterrey. Una ciudad de primer vuelo. La ciudad de Montalegro La ciudad de Montalegro Esta plaza comercial en la ciudad de Monterrey se llama Plaza Lúa. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey se llama la ciudad de Monterrey. 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 Me lo voy a estar escuchando por la radio. Espero que ganen. Este es el lado gringo. Aquí en Puente de Colombia. Pasando por la ciudad de San Antonio, Texas. Paso para ir a la ciudad de Balas. Bye. Estamos cruzando el centro de Austin. Dios mío, San Antonio. Un tráfico pesado entrando a Austin. A pesar de ser domingo. Y a las seis de la tarde. Por último, llevaremos a la ciudad de San Martín. Y Talepulco está en Conflorencia aproximadamente a las seis de la tarde. Ya estamos en la entrada de la ciudad de Denver. Pasando a 13 kilómetros del destino para Florencia. Por esta ciudad de Denver. Muy directa, como todas las personas. Y yo, a Soledito. Ya estamos llegando. Tenemos un gran número de versos. El señor de Rojas. Un gran número de versos. Osものはla para Mauricio. Nosotros me llaman la gente. El señor de Rojas. Los dos… El señor de Rojas. Conectado. Ya estamos llegando a la zona donde vive Florencia. Son la siguiente, tú abras. Y llegamos a la izquierda, por la derecha. Ya llegamos. Este es el entorno, se ve un entorno agradable, de estudiantes. A ver dónde sale Florencia. Ya lo can't wait a get my home roll again. This is for all you sophisticated ladies out there. ¡Gracias! 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 Entre el trabajo diario y las tardes clases de danza se me hace poco el tiempo contigo Pero no me importa pues en mí no muere la esperanza de algún día dejar de ser tu amigo Y decidirte hacer historia conmigo Para decirte que no soporto más si no estás pues te amo tanto que no quiero dejar de soñar ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.